¡Hola! Últimamente me ha dado fuerte por las recetas con pasta. A ver si cambio de chip. De momento vamos con una más. Muy sencilla, con poquitos ingredientes y sabrosa, como me gustan a mí. Como veis, lo primero que hacemos es cortar la panceta en tiras. Esta es una panceta curada en sal, que queda bastante salada así que no añadiremos más sal. Una vez cortada la ponemos sobre la sartén procurando que no se amontone y la dejamos a fuego lento hasta que quede bien dorada. Mientras vamos a picar una guindilla. En función de lo picante que os guste podéis poner más o menos. Le damos un meneo de vez en cuando a la panceta y, como os decía, picamos la guindilla. Si no os gusta muy picante, prescindís de las semillas. Lo añadimos. Removemos. Y pasados dos o tres minutos retiramos la grasa. Añadimos el tomate, que está pelado y cortado en cubos. Salteamos y lo dejamos a fuego lento mientras se cuece la pasta. Tenemos abundante agua con sal hirviendo. Añadimos los espaguetis. Los forzamos para que se cuezan todos a la vez. Y cuando están al dente, retiramos. Y sin escurrirlos del todo, los volcamos sobre la sartén. Removemos bien para que quede todo bien mezclado. Igual es mejor que la sartén sea un pelín más grande, para poder saltearlo. Y cuando está bien mezclado, ya lo podemos servir. Y lo vamos a rematar con pecorino rallado. Un pelín de pimienta negra. Y un chorrito de aceite de oliva virgen extra, que le da un toque muy especial. Y a la mesa. Bien, vamos a probar. Receta sencilla, con productos todos básicos, ¿no? Semi elaborados. Vamos a ver qué tal. Es una salsa seca, ¿no? No están inundados de salsa. Es sabrosa, a pesar de que no hemos añadido sal más que a la pasta, porque la panceta ya lleva. Están los sabores integrados, ¿no? Durante la cocción de la pasta, el tomate, la panceta, la guindilla, se han ido, pues, haciendo salsa en lugar de ingredientes por separado. Se nota que el tomate es fresco. Igual con tomate en conserva, pues, un poquito de azúcar o un poquito de miel para compensar la acidez. Si es de temporada, yo creo que no le hace falta. Picante sutil, muy suave. Se puede también prescindir o añadir un poquito más. No sé si añadirle ajo, pues, igual le daría otro punto. Y luego con el queso, pues, se seca un poco más la salsa y aporta sabor, ya que el pecorino, pues, está muy rico. A ver si os animáis a probar y me contáis. Que vaya bien. Hasta luego.